¡Suscríbete al canal! Tu podcast de The Lane of Zelda por excelencia. Anécdotas, teorías, noticias, música y muchas cosas celderas más. Los dejamos con sus gilianos favoritos, sus anfitriones Jerry y Eversión. ¿Qué tal amigos del podcast of The Wind Fish? Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de su podcast de The Lane of Zelda. Preferido de todos en todo el mundo mundial y así. En este planeta. En este planeta, en este universo, en esta dimensión. Como dijo el inquieto hace unos podcasts. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Va a ser un podcast bastante controversial, va a ser un podcast bastante divertido, lleno incluso hasta de discusión. Que vamos a tocar un tema algo sensible. Así. Más o menos. Sensible para, para, para la raza promedio. Ay culero. Desde ahí, desde ahí ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Ya estoy atacando. Ni presentación ha habido y ya se empezaron. Ya, ya, vi una vez que golpea primero, golpea dos veces. Dice enfoque. Ay culero. Y pues como ya escucharon, el primer ofendidísimo, mi cabrido camarada, el que siempre está al pie del cañón, el Jerry. ¿Qué onda Jerry? ¿Qué onda bandita? Es el LaFaz Monterrey. Bienvenidos a otro podcast más del podcast o de, otro podcast más del podcast sobre WinFish. Ya es la segunda vez que lo digo. Sí. Otro episodio más del podcast sobre WinFish. Yo aquí estoy, este, pues a, listo. A ver, a ver, a ver de dónde vienen los putazos y a ver si yo tiro otro putazo o algo así. Yo teco la cámara. Este, no, vamos a. A discutir cosas que tal vez no hemos discutido y hay cosas nuevas que discutir. Es correcto. El podcast sobre WinFish, este. Y estoy muy contento porque el día de mañana cumpleaños. ¡Woo! Mañana es mi cumpleaños. ¡Woo! Que voy a hacer fiestas, no los voy a invitar, culeros. ¡Woo! ¡Woo! Con el cumpleaños, güey. Cuérenlo, digo. Cuérenlo, el cumpleaños. Sí, este, mañana es mi cumpleaños, así que pues son ahí una felicitaría ahí en los comentarios. En los comentarios. En los comentarios. De allá abajo. Lo agradezco, ¿verdad? Va, va, va. Pero bueno, este, sí, yo muy contento. Muchas gracias, Xavier, por invitarme a tu podcast. No, hombre, nada, cuando quiera. Claro que sí. Y obviamente tenemos al del comentario random, al extraño ahí, al que dices, de Corapun, qué chingón nos va a salir, güey. Él ya se la está curando, el buen espíritu. No, no. Eh, se me va a quedar, güey. No sé, qué va a pensar la gente, güey. No va a pensar nada que lo hayan notado antes. No, bueno, pues muchas gracias, muchachos, por invitarme a su programa. No puedo creer, güey, que me hayan autorizado una segunda visita. Después de lo que pasó la última vez. Sí, le dije no, pero seguía insistiendo. No, no, muchas, muchas gracias por la invitación, amigos, y espero, espero que sí nos agarremos a putazos, ¿no? Es cierto. O sea, metafóricamente, ¿verdad? Claro, claro, claro. Nunca, nunca, físicamente, el camino de la violencia. Aún. 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 En algún momento va a suceder. Mientras duerma bien, y duerma algo. Pero que duerma, o sea. No, muchas, muchas gracias, en verdad, es un placer estar aquí con ustedes una vez más, y así. Muy bien. Y, obviamente, y repitiendo, a la persona que va a ir a hacer la tarea. Le hizo hacer la tarea. O ya la está haciendo. O ya la hizo, quién sabe. El buen Shiro, ¿qué onda el Shiro? ¿Cómo estás a ver? Jerry. Su objeto extraño. Auxilio. Spirit. ¿Sí está aquí? Sí, no sé si se logramos, ¿no? No, no sé si. Hay que confirmar siempre, cada vez que se ve. Quizás estamos utilizando una pantalla verde, güey. Prefiero eso a que digan de que, ah, sí, el loquito del centro, güey. Que hice cosas raras, güey. Al menos el loquito del centro puede. Quizás no, güey. Es una... Gracias por tenerme otra vez aquí, de hecho, nunca me fui de aquí, dormí todo el tiempo. Ya vivo aquí, de hecho. Tiene que un mes el güey. Tiene que un mes. Pues mira, me traje tienda de campaña, los unboxings, esto. Ya he estado aquí, ya me hice el cuartito de atrás. Muy bien. Por eso, eso huele raro. Es que sin agua, pues, está cañón. Está cabrón, güey. Hay que, hay que verla. ¿Déjate la montaña a bañar juntos? No. Es que no hay agua, güey. O sea, no hay agua. No nos podemos bañar juntos, güey. Pero con cubetazos, ¿no? Ah, bueno. Sí, él me da cubetazos y yo le doy. Ah, sí, sí. Ay, qué hijo. Él me trae a Yurutai. Muy a la japonesa. Sí. Señor, si no va a ser eso con los que están aquí, ya. No, lo antoje, por favor. Lo antoje. Y bueno, ya, este, como vieron, estamos muy animados nuevamente de estar aquí en un episodio más. Y vamos a hablar de Tears of the Kingdom. Y, por supuesto, vámonos con la cortinilla de Zelda Randomizer. Teorías, anécdotas, vivencias, invitados y opiniones seguramente equivocadas. ¿Qué tocará hoy? Esta es la sección de Zelda Randomizer. Muy bien, vamos a agarrarnos. Es que suena la pinche campana. A ver, güey. Vuelve a aparecer en que te sobra. Los en inquietos, los en inquietos. Saludos en inquietos que hace unos episodios como que se me abalanzó, güey. Yo no sentí nada, uno está acostumbrado. Como que se lo tomó muy personal, ¿no? Para los que no sepan, acabando ese podcast tuvimos entre todos que agarrarlo y separarlo, porque ya lo tenía bien pescado, güey. Yo no sé, güey, yo siento el rico. Güey, y ni siquiera es viernes, es el pedo. Ah, no, sí, sí, era viernes. Sí, era viernes, güey. Ahí está. Ah, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, es viernes. Viernes de privar de la respiración. Sí, es correcto. Vamos a decirlo de otra manera, güey. Bueno. Aféminas. Muy bien, tenemos el comentario por parte de un productor de Nintendo, contestando una pregunta que nos hicimos desde el momento que salió Tirso o desde el momento que vimos los... Espera, creo que no fue el productor. ¿Quién fue? Es el director. El director. El director actual de la serie. El productor es Eiji Onuma. Eiji, pero el productor es este... El productor es Eiji Onuma. El director... El director es Fujibayashi, ¿no? Fujibayashi. Sí, Fujibayashi. Hidemaru Fujibayashi. Es correcto. De ese men. De ese, güey. De ese men. Que no voy a repetir su nombre. Le preguntaron, le dijeron... ¿Sabes qué? Oye, responde esto. Respóndenos esto. ¿Dónde están las bestias divinas? ¿Dónde están? Y la respuesta fue... ¿De qué hablas? ¿Sabes cómo? ¿De qué bestias divinas? ¿De qué chingados estás en la vida? ¿Esos no existieron jamás? No, no. La respuesta corta y rápida es... Cumplieron con su cometido. Ya se fueron. Igual que los cinturones. Mi planeta me necesita. Cita. ¡Güey! ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso, güey? O sea... ¿Por qué no...? Bueno, yo entiendo que no quisieron meter un DLC explicando. Dijeron, no. Es que ya explotamos todo el juego. Todo el mapa. Lo cual está bien. Sí. Sí. Lo acepto. Pero. Pero. Deberían haberlo hecho. Sí, güey. Sí, se agradecería. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo mínimo que me muestren en el cuadrito de celulosa de cuando están calando las bestias divinas al pueblo, güey. Dependió que se viera así como las tiritas esas azules que le soltaban. De luz. Ajá. Listo, güey. Un recuerdo, güey, que te costaba. Ándale. Ajá. Listo. Así, ya no más. Pero no. Dos gigas, dos gigas, güey, de DLC. DLC que es un solo recuerdo, güey. Es lo que pesa un... Un video. Ándale. Sí. Es lo que pesa este video, güey. Ahí. A ver, yo creo que este pesa como seis. Pero. Porque no me explicaste... O al menos... Bueno, al menos ándale con un libro, güey. Sácame otro libro. Otro libro de la historia. Espero que saque... Espero que el DLC que vaya a salir de Tears of the Kingdom... Que sea... Pero no. Pero, 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 pero. O sea, déjame... Ya, 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 ya. ¿Para dónde va? Espero que este DLC venga en forma de libro. Sí, güey. Ah, sí. Sí, sí. Si viene en forma de libro y explica cosas, estoy muy bien. Estoy muy bien servido. Sí, 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 yo también. Por completo. Porque eso fue lo que, eso es lo que fue Creating a Champion. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Un DLC. Un DLC en forma de libro. Sí. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. DLC físico. Sí. Así como también estas chingaderas son DLCs físicos. Compré tres DLCs de la misma. Vaya, ya se dio cuenta. Compraste. Sí, sí. Fíjate que leí, leí, bueno, no, no me acuerdo si lo pusieron en un comentario en nuestro podcast, en nuestros podcasts pasados, o lo vi en TikTok, o lo vi en Twitter, o en Reddit, no tengo idea dónde lo vi, pero sacaron, sacaron la teoría, que a mí se me hizo muy tonto, pero luego me quedé así como que, y sí, sí. Es muy tonto, pero, pero, y sí, 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 ¿cierto? De que cuando las bestias divinas le disparan a Ganon a la calamidad, éstas agotaron todo su poder. Nah, nah. Se fueron proponiendo. Nah, güey, nah. Yo no creo en eso, güey. ¿Crees? ¿No? Nah, no creo, güey. Sí, que es la culminación, el pico más alto de la cadena de la tecnología Sheikah, que se acabe con un disparo, güey. Bueno, sí, no creo, güey. Es más factible la celulosa, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, yo, yo no lo sé, sí, pensé de que, ah, qué estupidez. Y luego, ah, pero y si, sí. Y si, sí. Pero en la escena post-critos donde están Link y Zelda, de que, ah, sí, hay que visitar ahora estas tierras, no se ven las bestias divinas ahí de fondo. Eh, no, pero dice que tienen que ir a revisar la barruja. La barruja. Porque puede funcionar. La barruja, ¿no? No, la barruja. La barruja. La barruja. La barruja, sí. Va con las horas. Con las horas. Ah, sí, sí, sí. Porque quieren hablar con el... Con el Rey Don Fan. Ajá. Ya hice cierto. Que dejó de moverse. Es que la barruja dejó de moverse. Y es que se desvieló y... Es que... No, señora, le va a tocar la afinación y... Mejor deshágala, mejor deshágala. Ups, le podría conseguir las piezas, pero son alemanas. Son alemanas. Oye, se van a tardar un chingo, ¿no? O sea, usted sabe, usted sabe. ¿Qué quiere hacer con él? Suena muy real todo eso. Suena muy real. ¿Por qué es muy real? Sí, sí. O sea, como que ya pasó. O sea, como que ya pasó. Entonces, esa fue la descripción tan... O la justificación del por qué ya no están. Nada de la tecnología seca. Y creo que se me está marcando. Sí. Sí, de la nada de la tecnología seca. Pero, ¿a poco sí se escucha? Sí, hasta acá se escuchaba el... No, pero digo, lo que... No, no, no. Ah, pero ya lo hicimos saber. Sí, sí, sí. Le estaban hablando a Ever. ¿Dónde andas? Ya sé. Esa fue la justificación del por qué desaparecieron los santuarios, del por qué... ...aparecieron las torres. Es que... Muy simple. Muy simple. Es que no suena a una... A una explicación... O sea, fue como... Se escucha... Muy sacado de la manga, así como... Ese chamaco miado, no haga preguntas. Quédese con esto y ya. Literalmente su respuesta es aplicable a los memes que ya existen. Oye, ¿por qué pasó eso? Ah, un hechicero lo hizo. Pues no más, güey. Pues pasó. Pues pasó, güey. La Vivi Peluche diciendo... ¿Esto se dio, güey? Ándale. Y ya. Sí, de hecho... Este... Fue una manera muy fácil. Simple de lavarse las manos. Sí. O sea, ni Poncio Pilato se lavó las manos. Tan... Guau. Tan cabrón con... Sí, es que tópico. Hidemaru Fujibayashi. Hidemaru Fujibayashi. El nuevo Poncio Pilato. Averígualo en el siguiente... Y la vida. Y la vida. Oye, sí, pero o sea, ponle... Digamos que la teoría de que... Ay, usaron todo su poder, las bestias divinas y por eso no están... Va, te la... Compro con cinco centavos, va. ¿Por qué es con tan poquito? Porque no es tan creíble como para que sea tan caro. Dame una rupia, güey. Dame una rupia, güey. Dame una rupia, güey. Dame, gracias. Gracias. O sea, va, o sea, gastan tu energía y te puedo agregar el diálogo de Salda que dice de que Ah, es que nos reportan que Van Routa ya no está funcionando y va, va, ok, te lo voy a comprar ahí. Personas bestias divinas. Yes. ¿Qué onda con las torres? ¿Qué onda con los santuarios? Amar. ¿Qué onda con la tableta? Exacto. Bueno. Contéstame. ¿Qué onda? ¿Me estás preguntando? ¿Qué onda? ¿Me estás preguntando a mí? Yo lo voy a escabar putazos. Yo quisiera pensar, quisiera pensar, eso es muy tonta mi teoría, pero yo quisiera pensar que de plano la tableta de prunia tiene piezas de la tableta de shaker. Sí te la compro, güey. Esa sí la veo como un poquito más factible, ¿no? Porque es que se ve como que un poquito más avanzada la tableta de prunia. Entonces no estás tan alejado del pensar de que, ah, mira, es este, el iPhone 14. Eso es lo que tienes que hacer, la tableta de prunia es hacer un iPhone 14. Y ahora es un iPhone 15, güey. O sea. Ahora trae un CBC. Ahora trae titanio de la NASA, güey. Pero no tiene para poner los adífonos. Entonces ya no lo quiero. Mira, como usuario de iPhone me siento muy estúpido, no puedo ponerle con el adífonos. Pero bueno, es estúpido. Pero es así, o sea, ¿dónde quedó todo eso? El único guardián que vemos es el que todavía está en el techo de la botella de Roswell, pero porque creo que dejaron el mismo modelo de la casa, ¿sí? Ah, sí es cierto, vi un guardián, güey, no lo quitamos. ¡Shh! ¡Déjalo! Pero por ejemplo, por ejemplo, este, los paneles de luz de la transportación de las... ¿De las torres vigías? ¿De los santuarios? Ah, claro. Sí, no sé si, los santuarios de Bredo son los mismos de las torres vigías. Y de hecho, el interior de la torre vigía tiene como que ese adorno de las tabletas sheikas, de la tableta sheikas, de los interiores a los santuarios. De los santuarios. Como que todavía está ahí. Pues es que al final es tecnología sheikas, digo. Ajá. La tecnología que se desapareció fue la de hace... La de hace diez mil años. No la actual, por eso es de que pueden replicar la tableta y pueden replicar las torres. Pero ¿cómo lo justificas, güey? O sea, ¿cómo decides tú que sí es antiguo y que no, güey? Si todo tiene, hasta cierto punto, la misma estética, güey? Porque... Porque tienes más brillito. No, güey. Porque los santuarios supuestamente fueron construidos... Los santuarios, las torres y las bestias divinas fueron construidos para el héroe también. Claro. Hace diez mil años. Y esa teléfono... Pero si el héroe sigue existiendo, güey, ¿por qué dirían...? Porque incluso después de eso ya cumplieron... Es que es la justificación de ellos, ya cumplieron su cometido y ahora sí ya se pueden desaparecer. Así como los monjes que se desaparecían... Pues te diré que ahí abajo había una momia, güey. Y yo no consideraría eso muy cumplido el objetivo, güey. Sí. Sí. Pero lo que querían eliminar era a lo que conocían como la calamidad, güey. ¿Sabes? O sea, al chingado humo. Ah, bueno, sí, tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Pero si toda la tecnología Shaker desapareció, ¿por qué siguen habiendo flechas ancestrales? Y ¿por qué Rodberts sigue teniendo el robotcito, güey? Caramelito. Caramelito. Que de hecho es una versión 2.0 porque está chiquito. Sí, pero sigue teniendo tecnología Shaker. Por eso, pero sí la tecnología Shaker... Bueno. Hecha nuevamente. Sería como que replicada, ¿no? Sí, y es como hecha para... Por repropuesta, ¿no? Sí. Para poder seguir ellos viviendo, güey. Porque pues la otra, pues ya no. ¿Quién me está acariciando bajo de la rodilla? Ay, perdón. No, no es cierto. No, sígueme, sígueme. Pero antes, ¿por qué sigue habiendo flechas ancestrales? Es que eso, es que de nuevo, eso siento yo que sería como que tecnología repropuesta, ¿no? O sea, digo, la flecha ancestral, la punta de la flecha ancestral no es, no es algo natural, ¿no? En la tecnología antigua, ¿verdad? Porque se quedan callados. No, es que no sé. ¿Qué puede decirte? O sea, es que al fin de cuentas la flecha ancestral es esa punta que no sabes de dónde sale. Pero es el mismo material que se usaban con las agradas de los guardianes. Mira, esa punta, esa flecha ancestral, la verdad yo no la veo al menos sentirse dentro de lo lógico o dentro del canon que va en el juego. Es como ver un montón de referencias ahí mismo en el juego. No la estoy contando porque lo estoy como que metiendo en una parte que, ah, ok, es como que nostalgia del juego anterior, ¿sí? Es como meter el traje de Bredo y decir que todavía existe cuando en realidad el mismo traje de Bredo fue rehecho. ¿Qué? ¿Qué? No es cierto, no. Ah, sí, a ver. O sea, ¿qué? O sea, la flecha, nada más se la están poniendo por gameplay. Ah, claro. Es todo. No tiene explicación alguna de que por qué existe, o sea, gameplay, se acabó. No tiene algún por qué en específico. Porque es un juego, mijo. No estoy chingando. Para que te acuerdes de que también existió esta, esa ma... y es todo. No le yo... No sé, yo sé. Bueno, pero la tónica sí es cierto. Sí, la tónica la volvieron a remendar y todo eso. Pero también, o sea, en continuidad, quitando también la tecnología Sheikah, muchos personajes tienen diálogos como que, ah, sí, nunca pasó lo de Bredo. O sea, ah, hola, Link. ¿Quién eres tú? No creo que hubo guardianes en Basing, sí. Basing, sí. Te ayudé a hacer una casa, ¿no? ¿Quién eres? O sea, muchas personas se olvidan quién es Link. Y cuando son importantes en la cama, algunos. Algunos. Hay unos otros que sí saben perfectamente quién es Link. Sí, sí, sí. De hecho, casi todo lo fuerte vigía conoce a Link. Sí. Pero hay unos ya más afuera, no sé, ya de entrados en el club, en... ¿Cómo se llama? Ajateno. Hay gente que no reconoce a Link. Bueno, pero pues es que... Pues igual. No, de hecho, el chiste es como que pasan como seis, seis años, ¿no? Pues mira, son como unos ocho años, de hecho. Y se puede notar por la hija de este... Carith. Carith. Ah, sí. El constructor. Sí, sí, sí. Porque no tenían una hija en Bredo. Sí, la hija ya mayorcita, tan grandecita que ya la mandaron a Gerudo. Sí, ya la mandaron de pez. Ah, sí, sí. De pezarse. Es horrible el destino, güey. Qué horrible el destino. O sea, me hace medio raro así de que... Ah, ya tiene edad, este, váyase allá. Sí. Desde los seis años. Desde los seis años. Y es que fue una tradición que es la impusión a su madre. La tribu de su madre. Bueno, eso sí. La tribu de su madre. La tribu de su madre. Sí, güey. Se escucha como... Se escucha como un insulto muy extraño. Pero la misión está bien bonita. Ah, claro, claro. Sí, sí, está emotiva. Y de hecho, a mí me gusta que tiene continuidad. Sí. Pero si no vas, no la ves. Por ejemplo, yo hice esa misión, pero yo me fui por otros lados en Gerudo. Ahí mismo en Gerudo me fui por otros lados. Y nunca vi la continuidad de esa misión. Y no me acuerdo quién me dijo. Creo que Leon... Leon Earhart, la mano saludó. Creo que él fue el que me dijo, no, güey, si tú vas a Gerudo antes de que termines la tormenta de arena y le dices de que te encuentras haciendo tu personaje, ellos te van a decir de que no, la hija de Karid y Karen se llaman, la esposa. Aquí está, por aquí está. No, si todavía está la tormenta, te dicen que no ha llegado. Que no ha llegado, exacto, que no ha llegado. Exactamente. Pero yo nunca vi eso. Y ya de repente, ahora que estaba haciendo misiones secundarias, ya encontré a Karen ahí. No, ¿cómo se llama la niña? No, no me acuerdo. La niña de ellos, ahí la veo ahí. Que hay otra submisión que te da Karid. Que dice que, ay, extraño a mi hija. Oye, si vas para Gerudo, échame una fotillo, ¿no? Le extraño. Ah, ¿sí? Sí. No sabía eso. Oye, si estás por ahí, mándale este queso, mándale estas glorias, güey, y mándale una foto, ¿no? Digo, pídele una foto. Algo de continuidad que sí dije, me enojé, porque dije, güey, tú eras, tienes, toma, toque. Es este... No, no es nada, mijo, no es nada. ¿Qué es esa luz? Es un... Es una llamada, pero está en mute. Ah, ok. Sí. No puede ser, ¿qué es esa luz? Bueno, o sea, tengo algo de continuidad que sí me enojó, porque digo, no hay explicación del por qué dejaste de hacerlo, you know. Ah, bueno. ¿Qué cosa? El escudo. El escudo de Daruk. Sí, de hecho, lo platicamos en el random ese pasado, sí. Y lo vuelvo a mencionar, porque sigo... Es que es una estupidez, güey. Es una tontería. O sea, el vato tiene el escudo de Daruk y con eso se defiende y ahora te lo ponen como un machacarrocas. Sí. Bueno, y si... Bueno, aquí medio loco, güey. Además de lo del hecho del gameplay, ¿no? Como dijiste tú con las flechas. Y si lo está utilizando de otra manera, güey. O sea, ya no es defensivo, sino que ahora lo está usando ofensivo. Sí. Pues es una bola. Pero de fuego. Pero qué tal que ese fuego es... No es fuego, sino que es una estela de luz del escudo de Daruk. No, qué tal que usted se ve el fuego. Ah, qué mechica. Ni quiero dar sentido a esto. No, pues... ¿Cómo te ayudo, mijo? Pues ya me voy. No, pues ya se acabó la discusión. ¿Por qué no le dejaron el escudo? ¿Y cuál fue la decisión? Digo, que no me quejo, porque acá tenemos al fan número con el tulín. O sea, ¿qué les hicieron decir de que, oye, ¿sabes qué? Quítame a Teba y mete a su hiju. Porque Teba es el líder de la aldea ahora. Es el patriarca. Sí. ¿Y Sidon va a ser el rey de los ojos y como que se aventó a los putazos? ¿Esta Ryu era la matraja que ruda y como que se aventó a los putazos? Bueno, Sidon, en ese punto, era el príncipe todavía. Sí. Entonces, no, este... Lo ascienden a... Se asciende a rey después de misión. Ajá, y Ryu, pues... Ay, no me acuerdo a acostumbrar a decirle a Ryu, güey. ¿Ryu? Bueno, Ryu, güey. Ajá, Ryu. ¿Eh? Ryu, sí. No, pero es que, pues, la pronunciación es Ryu. Sí, pero... Sí, me duele. Como a ti, güey. Ryu, Hyrule, por favor. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, obviamente. ¿Por qué ella siendo matriarca, qué duda? Ella sí se metió a los putazos. Porque, pues, ese es el trabajo de la matriarca, güey. Pues, ¿el trabajo del patriarca a los hombres también es meterse a los putazos por el pueblo? No, 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 no. No, no, no. No, eso sí es distinto, güey. Sí, güey. Ahí sí cambia un poquito. Las tradiciones y costumbres de cada pueblo es diferente, güey. Ya lo sé. Ya está ahí. Nah, sí, güey. ¿Cómo ven? Ya está ahí, güey. Nah, sí, güey. Digo, porque al final de cuentas no sabes cuáles son las, ¿cómo se dice? Las, ¿cómo se dice? Las labores y las tradiciones y costumbres de los ritos, güey. O sea, a lo mejor el patriarca no es un, no debe ser una figura de conflicto, güey. A lo mejor solo es una figura guía, güey. Aparte, creo que, ¿quién es el que estaba herido? Teba, ¿no? Teba estaba herido. Teba era el que estaba herido. Pero hace ocho años. No, no, no. Ah, no, sí. Ay, pero, güey. Como chingo, se lesionan la rodilla, güey, pinches. Y ya no juegan fútbol porque le duele la rodilla. Sí, pero esos son actores, güey. No importa, güey. Nah, pero digo, Teba, digo, sí, se recupera, güey. Pero aparte no es como que, ah, sí, te voy a llevar con mi ala herida, ¿no? O sea, se hiere en la batalla, por así decirlo. De hecho, se hirió la pierna, ¿no? La ala, ¿no? No, no me acuerdo. Se hirió algo, güey. O sea, le llegó una flecha a la rodilla, no sé. De hecho, fue un rayo. Sí, fue un rayo. Sí, no, ya sé, güey. Ese no es el punto. De hecho, del libro cuatro. No, entonces, sí, te digo, o sea, no, no, las tradiciones y costumbres de cada pueblo, pues, como dice Eber, pues, son distintas, güey. Yo no creo que... Yo no creo que un pueblo tan pacífico, tan libre, vamos a llamarlo de esa manera, como los ritos, güey, sean su, su, su líder, su, su patriarca, sea una figura de conflicto, güey, como, como podría ser... Riyu, 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 Riyu. En ese punto... Que también es protectora, güey, o sea, es matriarca, a fin de cuentas. Entonces, ella no entra en conflicto si no es necesario, como en este caso. Aparte, son una tribu guerrera, güey. Ajá, exactamente. O sea, va, te acepto lo que dices, cada tribu tiene su forma de política, lo que tú quieras, va. La cosa es, en qué momento dijeron, vamos a quitar a Teba, porque... y yo sé que te caga este tema, güey. A chico. Heroes, Age of Calamity. A la vez. Usaron a Teba. Mira. Ven, a veces que no estaba el modelo de Trilingue, es hecho... ¿Y por qué Charlie Warriors? Tiene nada que ver. Lo va a ver, sí. Yo sé que no tiene nada que ver, güey. Ya lo niño. ¿Ya quedó grabado? Oh, ya, ya, ya podemos irnos, güey. Todo esto era una elaborada... Emboscada. Igual que dijera eso. Logramos, chicos Lo logramos, lo logramos Lo logramos, güey Muy bien, muy bien Toma Yo sé que Harry Warren no tiene nada que ver con tus gustos Pero... Pero o sea Ahí usan, cuando ya pasa todo ese pedo Llega Ryu, llega Junovo Llega Sidon y llega Teba Y tú dices, bueno ¿Por qué no usaron esos cuatro en Teams, güey? ¿Por qué a Teba lo cambias por este Team, güey? ¿Tilín? Mira, 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 mira Ya hablando en serio Creo yo Que como Breath of the Wild y Hyrule Warriors Sucede en este Ese viaje en el tiempo Está sucediendo en ese año Y Tears of the Kingdom sucede mucho tiempo después Entonces Algo pasó Algo hizo que Teba Perdió alguna habilidad Y aprovechando que Tilín creció Aparte no era tan diestro con el No es tan diestro Diestro con el arco Como Recuerda como lo encuentras en Breath of the Wild El gato así como que Ay, no soy tan bueno como el campeón Si tan solo fuera tan bueno como el que se murió Ahí sí tienes un punto Y tu hijo sí hereda eso Y es que aparte en el Age of Calamity Si como dice Jerry Teba todavía era joven Era el Teba de Breath of the Wild Ajá, era joven O sea, todavía podía como que entrar a los madrazos Sin ¿Cómo decirlo? Sin este Sin estimarse a la asiática Aparte Sí Sin la preocupación o la presión de decir De que Ah, tengo que proteger O sea, tengo que estar peleando Pero al mismo tiempo Tengo que estar protegiendo Toda mi parvada, ¿no? O sea Sí A lo mejor sea por eso, ¿no? Ok ¿Alguien quiere dar otro tema? No No, yo estoy cómodo No, yo estoy todo mal Ya, ya Ya hemos Este Probado que tu punto no es válido Ahí viene el primer putazo Con evidencia, solidaria Él en esta serie de podcast Quiere salir puteado No sé por el inquieto Por Ciro Pero va a salir puteado Estoy, güey Me asusté Traigo gente Trae barrio Trae barrio Las motocicletas Rodeando la casa Ahorita Anyway Este ¿Qué otra cosa había dicho este productor? Porque yo me acuerdo que había dicho más cosas Pero no me acuerdo Yo solamente Fue lo que más me impactó De ese punto Para mí Fue lo que alcancé a A rescatar Y a todo lo demás Ya me arruinaste Mi idea De que hubiese sido algo más maravilloso Y ahora simplemente se desapareció Lo que puedo decir Lo que a mí me duele de eso, güey Es que Digo Nos hacemos tontos también, güey Y decimos Ok, las bestias divinas ya se fueron Pero Y los fantasmas de los campeones Una mención de perdida, güey Como lo que hicieron en el Reino de los Horas Que cambiaron la estatua de No me acuerdo quién era El que estaba antes Era una estatua de Mipha Que la cambiaron por una de Sidon De Link Montando a Sidon Ándale, sí, güey Es como que No puede ser Es el mayor disrespecto Que le pudieron haber hecho Al personaje Pero a Mipha le hicieron su propio parque Sí A Mipha las hubieron Sí Pero No, yo Yo no me Pensaba de golpe Bueno, yo cuando llegué con los Horas Sí fue como que ¿Dónde? Está la estatua de Mipha Está Mipha, güey ¿Quién eres tú, Zora Verdi? ¿Por qué estás con mi hombre? Oye, no, ese Zora Verdi No me acuerdo cómo se llama Eh... Ándale, importa Esa vieja Llegó bien y con la hija Dicí de acá Sí, adiós la estatua de Mipha Y aquí ponemos la Mi novio con su novio La de mi novio con su novio Yo creo que se llama Yuna Yuna, sí, sí Se llama Yuna Sí, sí, sí Imagínatele ¿Qué vas a decir? Presentando a su tribu Decía que Tribu, este Aquí está mi novio Y le presento al novio de mi novio Y las tatuas de mi novio De mi novio Montándolo De su novio Montando a mi novio Como a mí no me monta No, no, no Oye, pero tú Porque nada más Y dijo un punto importante Donde yo vengo de otro lado O sea, ella es de otra Eso fue lo único Interesante Sí, de interesante Ahora, si lo hubieran expandido Si hubieran explorado un poquito más eso Probablemente Yuna sería de los personajes más interesantes de todo Sí Y no tan odiada como realmente lo es Es que la verdad es que solo la de un Porque está con Si no Si no La verdad es la verdad Si no también la odiaría Es un papazote Es un papu Es un papu Todavía como que presente el legado de decir De que Ah, o sea La material que anterior Le entró a los putazos Contra una pinche nube de gas negro De hecho Las cimitarras de la ira que tiene Ryu Son las de rugosa Exactamente Y aparte el hecho de decir Que ella conserva todavía el casco del rayo De hecho Que eso No, no, no 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 Lo llevó a la tumba Picha urbosa Cabrón Si es cierto Se me había olvidado ese pedo Sí Este bueno Pero X El punto es Las cimitarras de la ira Son las de Son las de urbosa Como dice Shiro Este Va Daluk tiene su montaña Daluk tiene Tiene su pinche monte Rochmore Ahí montado Sí 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 Le valió pinto Sí O sea Él dijo Yo ya caeré Plasmado en la historia Y háganle como quieran Pero sí Ese sí me dolió Sí A Revali no le tiraron un pedo No, nada Ahora Lo chido es que cada una de las tribus Puede hacerte el arma De los campeones Pero ya no Pero ya no es el arco de Revali O sea, bueno Técnicamente ya no es el arco No, es una réplica Es una réplica No, pero digo O sea, me refiero a que es el arco que lleva Teva O sea O sea, ya no sé si O sea, ya no lo sientes como de decir De que Ah, mira, es el legado de Revali Mira, te doy el arco que está usando nuestro líder ahorita ¿Cómo ves? Dame un diamante Cuatro, por favor Cuatro diamantes Y si te me pones al pedo son cinco, árale Que por cierto, se rompe, eh Pero no hay pedo Te pones por otro cinco diamantes Que bueno, también lo podemos justificar diciendo que pues las lanzas de este sidón son las lanzas de Mifar también Sí, sí, sí Y... ¿Qué va a tratar de hacer? Ay, bueno, el Junovo Trae su guitarra de... De la Yubosa Son las de Río Y el... Y el... Y el... Y el... Y el otro traía el aplastarrocas El panchacarrocas de Junovo Sí, pero digo, o sea, es como que... Hay una evidencia de que quedaron restos o memorias de los campeones, menos el Revali, güey Revali sí tiene un área Que es el... El puerto o parque, ¿cómo se llama? Creo que se llama el puerto de Revali o algo así Que es una plataforma Que tiene el símbolo Orni Ornito, como ustedes quieran En el piso Y esa parte se llama... Algo de Revali Pero es lo único que... El puerto de Revali Algo así Sí, bueno Para acabar la de chingar y nos acordamos Y nos acordamos Ese es el problema O sea, tampoco... Tampoco memorable fue Tampoco memorable fue Que no nos acordamos, güey Y es un lugar que nunca visitas en la historia de Tirso de Quinto Es que están las teorías que dicen Que Revali O sea, fuera de que todo Él estaba muy apartado de su tribu A diferencia de los otros campeones que sí eran más unidos a las tribus Él era muy independiente, muy en lo suyo No se sintió muy unido a la tribu Orni O Rito, como le quieran decir Y por eso, su tema Tiene como que ese tono de tristeza, nostalgia en muchas partes Es muy bonito, sí Sí, sí, sí Pero se siente ese tono de soledad De apartamiento De no me siento parte de ellos No soy uno de ustedes Ajá O soy más que ustedes Y por eso no quiero estar cerca de ustedes También También esa es otra Sería así El tono no fuera muy triste Sí Pero fue igual por el mismo orgullo Y por eso es la parte más animada de la canción Yo lo siento como un Vegeta, güey De... A la verdad Sí, sí lo siento Como que soy el príncipe de Vegeta Soy el príncipe, o sea Y así siento a Revali Un poco es Revali Y pues bueno, no Nadie le pedo al pinche El príncipe de Revali Sí Como el pájaro Link y Toon Link en Smash y que Link ve a Falco y le pregunta a Toon Link de que ¿Es Revali? Y Toon Link así como que no, no, no No, no es, no es Sí, sí, sí Pero bueno, ¿qué más? Pasamos igual al tema de las cancioncitas Hace unos, hace unas semanas, hace unos días hace tiempo Resulta que una de las bandas del Speed Metal creo que es Speed Metal que muchos podrán conocer, la mayoría por Guitar Hero 3 te estoy seguro Exactamente Este grupo de Dragon Force con un tributo, o sea, con una canción dedicada a Zelda Hermosa Power of the Triforce Está muy padre Todo lo que tiene que ver con Dragon Force, o sea, su estilo de música, los solos que tienen de guitarra la letra, muy épica, muy medieval Y como escuché la letra y todo es un poco en general, o sea, mencionan Twilight Princess en parte de la canción y todo Pero Si escuchas la canción completa como que habla más de Link to the Past Si Aquí tenemos la letra Ah, tienes la letra Si, 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 pero ahorita Siga, si Y pues si, o sea, se mencionan La Trifuerza La Master Sword Las tres partes de Poder, Coraje y Sabiduría La Master Sword Link Creo que no se menciona el nombre de Link, ¿verdad? No No, el nombre de Link no, pero se menciona el nombre de Ganon Ah, si Se menciona el nombre de Aganim Si Hyrule Las Puertas del Tiempo La Master Sword La Master Sword Muchas veces Hablan Hablan de una Evil Priestess Quien 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 cae en ese perfil Sacerdotisa Mali La única que se me ocurre es ver De Oracle of Ages Si Porque casi casi no hay Villanas ¿Cota que como me cuentan como sacerdotisas? No, ellas son como Matriarchas Yo las considero como matriarchas Hilda Gilda es princesa Pero No es tan malico Bueno Los tres No, no, no No queda Hablan de la Seven Maidens Maidens también Sí, sí Hablan de la pirámide ¿De donde está Ganon? Por eso digo que esa trama es como que tipo de Link de Paz Paz la canción Pero está muy muy padre O sea, si tienen chance al menos escúchenla Una vez Denle chance una vez Yo ya la tengo en mi reproducción La verdad Ahora tengo el loop ahorita La verdad La verdad La verdad La verdad No me gustó Ay no me gustó No me gustó No me gustó Está bien A ver cabrón No, la verdad no me gustó Está bien señor único Unico y detergente No No, o sea No te gusta nada a ti No Es que no me gustó Uno compartiendo Ay sí, fíjate que No me gustó No, la verdad no Mandando la verdad Todos ustedes están bien culeros Como güey Así se sintió güey Perdón Perdón Pero es que, o sea No me, no A ver, pero bueno Te voy a dar el beneficio de la duda ¿Por qué no te gustó güey? Una, el, el, el ritmo que trae El pinche género no me gusta No, no No, no O sea, el género me gusta El speed metal está chido Sí me gusta Ok Pero No me gustó ni si Ni siquiera la letra Incluso creo que la fue Masiado floja O no, no sé Eh, el ritmo El ritmo de la canción Siento que No concordaba con lo que estaban diciendo O sea, no, no, no para nada no Yo discrepo güey Sí, sí, qué bueno Y que Y un chingo al parecer Sí, sí No, no, pero a mí no me gustó Uy, esta canción está con madre No, no No es Que no ves que es lo mejor que nos ha pasado No, digo No, digo Una vez Así le pasó Una canción a A Ever Ah, entonces es él Es él Sí, yo entro Claro Le pasé un video corto Como de 20 segundos De Rhapsody No sé si lo conozcan Este Con una canción que se llama Emerald Swart Creo Ah, sí Con un video Con cosas de Zelda Y se lo pasé Y dije Mato, está bien chido Todo está muy bien Menos la espada Jajajaja Lo siento Qué bonito tu proyecto Ay, el videoclip No, pero el videoclip está peor Güey No podían meter imágenes de Zelda Fue lo más acercado Fue lo más acercado que se pudo hacer Sí Madre No iban a invocar demonios De verdad Para Para hacer sus Obviamente no iban a usar una Master Sword De la espada Yo sé Ya sé Ya sé Me gustó No es mi culpa Es mi culpa Yo te podría decir Que a mí Me gustó O sea Es que Es que es lo que De hecho hace una Hace ya varios días Estuve hablando de eso Porque la vi en stream Para reaccionar precisamente Para esto Jajajaja Este Y dije Está interesante O sea Ponto que a mí El género como que No me termina de convencer Porque pues Es mucho Es mucho para mí La verdad Y yo Yo decía Algo que agradezco Es que no se hayan ido Por el camino fácil De decir Vamos a tomar una canción de Zelda Valle Gerudo Típicamente Por lo regular Y decir Y vamos a hacer Canción con eso Como base O como sample O lo que sea O sea Eso sí me gustó Que dije Que Que al menos se tomaron La molestia de decir Bueno mira Vamos a escribir algo Este pedorro O no este pedorro Y vamos a decir De que Le ponemos ahí Cuantas cositas Y ya decimos Al menos en eso Si les tengo que Dar puntos Por decir De que Hicieron algo original Ya que todo lo demás Este hecho con las patas Y eso te pasa Bueno bueno Ese punto en específico Ok si es Es correcto Si lo puedo ver Lo autorizo Lo autorizo Lo autorizo Si se autoriza Que se hayan dado la oportunidad Y que hayan pensado Y le hayan puesto ahí Que le metieran tantito Sí De su cosecha O sea que no se hayan agarrado A lo mejor De Gerudo Valle O de cualquier otra Zelda de la Valle O de cualquier otra canción Pero también hubiese estado Chido Que Que lo Que vaya Que lo hicieran más coherente Con la canción Sabes Siento yo que Que la canción Y la letra Como que no acaban De embonar Es lo que quiero decir Es armónicamente hermoso Bueno wey Ahí si te entiendo Wey La letra si se siente débil En comparación al ritmo A la música Si Eso si wey Yo Yo no soy músico No ni yo Pero si se Si se siente así Como que Como que me debieron un poquito O sea A lo mejor en la interpretación Siento yo que Andale como que no empatan La canción De lo rápido Bueno Ni siquiera va tan rápido Como lo puedan hacer Pero Ni la can Ni la letra de la canción Con lo que están tocando Siento yo que Como que Conectan O sea no No lo siento Que conectan Por eso me gustó O sea está chido Ok está chido Porque pues es de celda Que bonito tu proyecto Pero Si Pero no me gusta Pero tienes un 7 wey Pasas nada más Porque te esforzaste wey Toma tu listón De participación Y vete para acá Es cuestión de gustos Si es cuestión de gustos Fíjate Y hablando de cuestión de gustos Yo no lo he escuchado Ay wey Me siento en peligro wey Porque si se está escuchando así como Yo la he escuchado Al momento que estamos grabando este podcast Yo no la he escuchado Porque Principalmente No me gusta el género O bueno no es que no me guste No es mi hit Si 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 Yo se que Que si va muy de la mano Que los gamers sean de ese género Ajá Va muy muy de la mano De hecho a mi me han dicho Si A cabrón ¿Por qué nadie me lo dijo? A mí alguna vez sí me dijeron ¿Te gusta la música grupera y norteña? Pero eres gamer, no te debe de gustar eso. Tú debes ser beat metal, tú debes ser rock. ¿Te gustan los Beatles? Que ni siquiera escriben sus canciones. Lo hace una inteligencia. No, sí, entonces por eso mismo yo sí vi a que muchos incluido Shiro, principalmente pero otras personas más del club estaban muy emocionados de que no manches Dragon Force, no sé qué yo, híjoles. Si me gustara el género o la banda estaría muy emocionado pero no puede valerme más verde. No puede valerme más verde. Un poquito de madre. Pero por ejemplo. Hay una banda de pop punk que a mí me gusta ese género, pop punk que se llama Motion City Soundtrack que en el 2005 sacaron un disco que se llamó My Dinosaur Life y tienen una canción que para para mis pinche suertes estúpidas no me acuerdo cómo se llama la canción pero la primera estrofa habla sobre Ocarina of Time y nadie hace ningún pedo. Es que es nada más una estrofa. Sí, nada más. No, de hecho sí. No es una canción completa. No es una canción completa pero es una estrofa donde mencionó Ocarina of Time literal. Literal de que yo toqué Ocarina del Tiempo tú eres mi princesa no sé qué que la chingada. Y estoy seguro que nadie de ustedes la conoce. No. Pero por qué. Porque yo sé que muy probablemente no son fans de ese género de música ni de eso pero yo sí me quedo así como que ok a Dragon Force le hacen pedo pero por qué a Motion City Soundtrack nadie le tira un pedo. ¿Cómo dices que se llama? El trofo. Motion City Soundtrack. Y nada más el primer estrofa habla de Ocarina of Time. La voy a buscar nada más por ti. Gracias. O sea de que para yo escucharla luego ustedes hagan su. Sí, ustedes. Yo no voy a hacer su. Agarrar los. Estaba esperando que la prefiera. Motion City Soundtrack. Soundtrack. Ajá. El álbum se llama My Dinosaur Life la canción My Dinosaur. Ah, mi. Mi vida dinosauria. Ajá. Canción, no me acuerdo cómo se llama la canción. Ah, me voy a pegar. Chulo de todo el disco. Sí, sí, está chido. Si te gusta ese tipo de género está padre el disco. Ajá. Pero eso es a lo que yo voy o sea tú dijiste es cuestión de géneros de géneros de gustos entonces yo sí digo eso y lo digo yo ya abiertamente lo quise decir tenchar y así pero dije no, yo mejor me espero. No, porque luego me van a linchar. Sí. Realmente en este podcast va a haber gente que ¿cómo que no te gusta? Pues no, no es mi hit güey, lo siento. Y tú lo sabes muy bien porque al inicio del podcast sobre The Wind Fish hace 12 años que poníamos música poníamos mucha música de Zelda poníamos muchos covers Sí. ¿Y qué era lo que más nos pedían amigo? Pon rock de Stunt Tower pon rock de No, pon no Stunt Tower en metal Ah, Stunt Tower en metal Y llegaba un güey nuevo Oh, pon Stunt Tower en metal y yo, puta madre que nada más como se conoce el metal ¿Qué pedo güey? Nada más como se nos está botando Exacto Y yo traigo de que no, mira este cover está hecho por no sé qué chingadas Está genial Pero no tienes el metal Sí Entonces, este Ahora, no estoy diciendo que odio el género No, para nada No lo odio No es cierto Disfruto Algunas canciones de ese género claro que sí pero no es mi hit No es como que lo máximo para mí entonces, por eso Yo me quedo así como que completamente entendible Todos tenemos gustos diferentes aquí entonces Sí, sí, sí Sí, sí Digo, David Estaba mencionando Spirits acerca de que al menos no utilizaron un fragmento de una canción o algo así Hay un grupo que yo conocí de hecho por este sujeto Por el café que no me acuerdo nunca el nombre del grupo siempre se me olvida ¿Cómo se llama café? 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 Ah, mira que conveniente Pero la canción se llama Falling Back Está hermoso Falling Back Falling Back Sí, Falling Back Buscan así en YouTube Okremix Oh, yes ¿Qué voy a esperar, güey? Falling Back qué? Falling Back Okremix Okremix Ah, OCR Uy, OCR Están muy chidos Están muy sexual padres Llegaron a nuestras vidas en un buen momento Sí, sí Y ahí traen Al principio traen un Y en toda la canción traen el tono de Geroldo Ballet Ah, desde ese Sí, ya sé Pero le ponen un arreglo y se escucha con madre Trae su guitarra eléctrica Ya, creo que esa canción No sé si la escuchaba en Radio Radio Jairo ¿Cómo se llama? Radio Peter Ah, no sé Esa es otra cosa Y digo No recuerdo cuál es Es una muy buena forma de hacer una música de hacer canciones Es una buena forma de hacer canciones Es que eso es lo que lo que te digo, güey O sea El hecho de decir Ok Agréguenle sus pinches tontas Daranjen Sí Agréguenle su pinche ¿Cómo se llama? ¿Cómo te dije que se llama? Eh, Gerudo Ballet Perdóname Se me borró Se estaba disociando bien cabrón Se me borró el cassette Bien cabrón Ay, perdón Bueno, o sea Sí, güey Agrégalo Pero no lo hagas el centro de la canción Sí O sea, como dices tú Hazle un arreglo de guitarra Hazle su pinche solo de batería Métele un pinche Haz lo que quieras, güey Pero haz algo original Sí, sí Ese es todo mi pedo con este tipo de situaciones, ¿no? O sea, claro Digo esto de que Ah, mira Esto es algo fresco Esto es un oasis en un pinche desierto de lo mismo, güey Sí Entonces, este Sí, te quiero mucho, Dragonford Ay, ya Ahí le damos el punto Bueno, al menos ahí sí le doy Ah, sí, el mérito El mérito El mérito Sí, sí, sí El mérito Porque ahorita Está con madre porque al menos ya un grupo grande se animó a hacer algo así Desconozco si por utilizar el nombre de Ganondorf o utilizar el nombre de Mases o utilizar el nombre de Ed, etc. Cosas que salen en Zelda Vaya que ver los abogados de Nintendo a decir Eh, no puedes utilizar el nombre de Aganin Los abogados ninjas de Nintendo Sí, no puedes utilizar el nombre de Aganin No sé cómo la hayan hecho ellos como para este decir, ok lo vamos a utilizar porque podemos, güey o sabes que ya hablamos con Nintendo y lo podemos utilizar o sabes que vaya, todo eso No, creo que Es que sean como que palabras con copyright o algo así, ¿no? Como para decirle que güey, sí, digo perdón que lo diga pero al menos Aganin Aganin, Aganin si es parte de o sea, sí sí, pero si ese fuera el caso entonces se ha caído y hubiera caído una demanda no por ponerle celda no por ponerle celda a su hija no, ni tanto porque también celda sabe de dónde viene o sea, no viene de un de Nintendo como tal Nintendo se lo copió de una escritora, güey digo, tampoco con la Master Sword, güey o sea, no es como que digas tú ah, es algo exclusivo de este pedo pero no podemos decirlo nosotros nosotros en el podcast esas palabras no, 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 pero no, demonios no, pero pero vaya, no somos un grupo de rock grande internacional porque no queremos, güey eh güey, ya estamos 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 en la edad perfecta para hacer una banda güey ya podemos hacer la banda güey, mejor vamos y sabes qué, güey podemos tocar tan culero como queremos y nadie nos va a decir nada, güey jala, su qué, güey jalan ustedes, amigos es cierto, güey se aprendió este pedo, güey se aprendió este güey hay que tenerlo seguido ya, ya, ya ya, ya, ya perdón, me alteré me alteré ya, 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 ya ya, ya, ya ustedes recuerdan cuando el mundo celdero y el mundo del rock se confundió un chingo y pensaron que System of a Down había hecho una canción de Zelda sí y no era System of a Down no no, no era un box de, 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 de Rabbit Joint la que... de que... Tú no es System of a Down no, 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 no no pero tú la, pero tú la buscabas en en YouTube en ese tiempo no existía tanto YouTube en Aries, güey en Aries Napster Acabo de, acabo de decir nuestra edad así con, con un solo evento Legend of Zelda Y yo la bajaba Y luego ya investigando todavía más Y luego ya investigando más Y sí, entonces todavía hay una que otras personas que dicen De que güey, esa rola es un System of a Down Yo la conocía como que era Bueno, ha sido bendecido Ay, qué bueno, güey, qué bueno No sabes lo que acabas de hacer Ha sido librado de Torrance Me siento 2% más inteligente Puedes aplicarlo ¿Por qué nadie me lo dijo? De vivirme como un idiota Bueno, pues está bien Qué bonito Tenemos un poco referentes Famosillos El mundo de la música y Zelda Pero Dragon Force siento yo que no lo hizo lo suficientemente bien Conclusión, Ever no tiene buen gusto musical Ever tiene unos gustos muy piteros, ¿cómo no? Confirmado aquí mismo Por supuesto que sí No, pero por ejemplo Si, no sé Qué banda actual No sé No sé ¿Cómo se llaman estos güeyes? Imagine Dragons Ándale Ya que ya ves que ellos están metidos en todo Model Weekend Model Weekend Animal Pilots Pilots Sí, sí Los Ángeles Azules, güey Güey, Los Ángeles Azules featuring Koji Kondo, güey Ah, güey Ay, no, que esos güeyes hacen featuring con todo Truca al Panamá, güey No, detente, güey Detente, porque Mándenle un mensaje a Güey, a los grupos Me gusta Tropical Panamá Por eso güey Estás bien Sí, duro Lo traigo siempre con música En todo el camino a Tropical Panamá Mándenle un mensaje a las bandas Y díganles ¿De qué oiga? ¿Para cuándo un cover de ella? ¿Para cuándo? Me compone O sea, Tropical Panamá Que le haga algo como A la Insta, güey Con la chica que soñé Uy, sí, sí, güey Por favor La chica que soñé Marín, güey Sí, y que en el puente de la canción Se escuche el avalado de Wind Fish Ándale, güey Oye, listado Sí Le manda No recuerdo cómo se llama El cantante principal Le manda El cantante principal De la Tropical Panamá Pero ya le dimos una idea, señor Piénselo Se le está dormido en la canción No recuerdo Quién sabe Pero bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Muchachos Muchos gracias por haber llegado Hasta aquí A esta A esta plática tan extraña Sí, sí Güey De eso se trata Esta sección, güey Sí, sí Está perfecto Esta plática tan extraña Que no les haga raro Que sea así de extraña Porque es Zelda Random Icer Ah, Random Icer Sí ¿El hielero? Jerry, muchas gracias nuevamente por tu presencia Hombre, muchas gracias a ti Por invitarme a tu podcast Y por darme cuenta que tenemos unos gustos musicales muy feos Sí Muy feos Muy feos No importa Así 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 los tolero Sí O sea No nos quieren Los tolitos Pero en conclusión A Revali le vale mucha madre A la gente de Zelda Al pueblo de Orni Les vale madre Revali Sí Sí Muy mal Sí Spirit, muchas gracias Hombre, muchas gracias por sacarme de la jaula tantito Otra güey No hemos salido aquí en seis horas Sí, sí, sí Este No, muchas gracias, muchas gracias Ay, perdón Si me alteré tantito Yo no soy así Yo no soy así Yo estoy en de verde lo hizo Pero muchas gracias, muchas gracias No, de nada, de nada Agradecí a ti por haber venido Hombre, no pasa nada Y también usted, joven No se alteres, tío No, no, no No pasa nada Yo estoy Cállate, güey Con toda la intención lo hice, güey No, no Muchas gracias por lo hicieron No, a ti Muchas gracias por la invitación Ya saben que siempre es un gusto Estar aquí con ustedes En esta hermosa mesa azul En este hermoso cuarto En esta casa que ya es como mi casa Porque ya vienes aquí Lárguense ya, ya me voy a dormir No, yo tengo sueño Ya váyanse a la ver No, pues en serio Muchísimas gracias por todos, chicos Y siempre lo he dicho también Muchas gracias por vernos, escucharnos Un placer siempre estar aquí Muchas gracias Bien al gordito Alex Guarpe Como nuevo con todo gusto Al productor Muchas gracias productor De ahí detrás de las cámaras Y switchando Ya no te enojes, güey Dragon Frost no existe, güey Son los papás Son los papás, güey Ya, no pasa nada Vámonos, también al público Muchas gracias público Público no dice nada No, vamos a la siguiente Vámonos Bye Bye, cuídense Nos vemos la próxima semana Feliz cumpleaños, Jerry Feliz cumpleaños Felicitan a Jerry en la caja de cumpleaños En la caja de comentarios Sí, felicítenme Sí, pongan feliz cumpleaños en los comentarios Y el que divina mi edad Se gana un beso de Ever Ah, chinga Y por lo único que no nos alcanza Bye 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 Gracias por escuchar Podcast of the Wind Fish Recuerda que puedes escucharnos en iVox, Apple Podcasts, YouTube y Spotify Síguenos también en todas nuestras redes sociales como arrobaCeldaFansMTY Nos vemos a la próxima Adiós